Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José y aquí vengo de nuevo para responder a un usuario que me dejó su pregunta y vamos a ello. Juan Carlos Cruz me pregunta, ¿debería uno siempre trabajar en proyectos propios? O sea, para tener una meta del porqué practicar nuestros conocimientos en el lenguaje que usamos. Esto tiene que ver con una cosa que yo dije en uno de mis vídeos en los que yo decía que es bueno que ustedes practiquen con ideas propias suyas que se inventen para ejecutar un lenguaje. Me pregunta si es necesario hacer ese tipo de cosas, si es necesario practicar o aplicar un lenguaje en un proyecto para uno realmente saberlo. Bueno, pues dale tu respuesta, comenta que es lo que tú piensas y ahora ya comento yo lo mío, ¿vale? Esta es mi respuesta. No digo que sea una cosa obligatoria, simplemente digo que es una metodología que he utilizado en mi caso y que me ha servido bastante. ¿Por qué? Porque un lenguaje de programación no llegas a entenderlo bien hasta que no haces un proyecto que englobe más o menos pues todas las áreas principales del lenguaje o los recursos que te ofrece. Aun así no hay ningún proyecto en el que creo que es difícil encontrar un proyecto en el que puedas englobar todas las opciones que te ofrece un lenguaje. Incluso trabajando en un proyecto en el que no englobe todo, después de haber ejercitado bastante el lenguaje uno dice, bueno, pues ahora la sensación que provoca es decir, bueno, ahora parece que me lo entiendo mejor. Porque si te has limitado solamente a hacer ejercicios de temas sueltos y temas que no tienen conexión ninguna y ya está, es que eso no sabes el lenguaje de programación. Eso no es saber un lenguaje, eso es, pues bueno, pinceladas sueltas, pero tienes que haber hecho un proyecto, entiendo yo, como para haber visto como unas cosas encajan con otras y haber trabajado el lenguaje y haber trabajado el lenguaje desde varios ángulos, entonces eso si te permite a través de un proyecto imaginario, o si fuera real sería perfecto, pero si no es real porque no en tu empresa, o no trabajas, o en la empresa en la que trabajas no llegan ese tipo de trabajos, pues hazte lo imaginario, pero entonces ahí practicando a base de un proyecto personal, yo entiendo que ayuda bastante, que no es lo mismo que hacer ejercicios de cadenas y de objetos y cosas sueltas, pues hombre, no va a ser igual. Y aun así, aun haciendo un proyecto uno, tampoco entiendes bien el lenguaje, entonces es algo que tienes que practicar varias veces. Hábitos que tienes que, cada lenguaje tiene sus propios hábitos, sus propias rutinas, sus costumbres, ¿no?, sus características particulares, así que cuando ya has trabajado varias veces, varias veces en diferentes proyectos que tienen cosas en comunes, esos puntos más básicos del lenguaje, empiezas a interiorizarlos y ya te sale solo, pero hasta después de varios proyectos en los que hayas estado ahí rompiéndote la cabeza, con uno solo tampoco, pero si no haces ninguno, o sea, si no practicas en algo extenso, ni nada del lenguaje, pues ¿cómo vas a decir que sabes el lenguaje?, tú no sabes el lenguaje, sabes la sintaxis del lenguaje, sabes que existe el lenguaje, sabes que con ese lenguaje se puede hacer esa cosa, pero no sabes cómo se hace, porque no la has practicado, o quizás no sabes cómo se hace, pero en cuanto hay pequeñas variantes, que te dan errores, o casos más específicos, o cómo hacer esto con esto, pues ya te pierdes, porque sabes hacer una cosa, pero no sabes hacerla con más alternativas, o cuando suceden cierto tipo de problemas, es que tampoco me quiero poner aquí a explicar casos exactos, porque tendría que hablar de un lenguaje en concreto, y quiero que este vídeo sea un poco más, pues que sirva para todos los entornos de los lenguajes, pero creo que se me entiende la idea, así que esa es mi respuesta, tienes que practicar obligatoriamente en algo, porque si no es muy difícil que tú digas, sé, realmente sé este lenguaje de programación, no sabes, si no lo has practicado, no lo sabes, y piensa esto, te vas a ir a una empresa, y en la entrevista de trabajo, le vas a decir, si quieres ser honesto, le vas a decir, sé programar en Python, sé programar en Ruby, si nunca has hecho un proyecto, es que es imposible que digas eso, es imposible, y al primer día ese te va a notar, que vas un poco perdido, entonces, ahí tienes la respuesta, es de lógica, ¿vale? Así que practica, invéntate tus propias situaciones, invéntate tus proyectos, invéntate cosas para ti, para tu padre, para tu madre, para tu primo, y una página web que me haga esto, una aplicación para el teléfono que me haga esto para mí, invéntate las cosas, y eso te va a dar mucho rodaje, no tienes por qué esperar a llegar una empresa, o a que te llegue a un cliente, ponte tú mismo tus propios retos, y tus propios proyectos, yo lo que hacía conmigo, y me venía genial, de verdad, aprendía bastante, además, aparte que me gustaba, pero a nivel profesional, me ayudó mucho, porque después, casualmente después, en algunas de las empresas en las que trabajé, se utilizaban lenguajes en las que yo ya me había hecho mis proyectos propios, y aunque es cierto que no tenía experiencia en algo real, pero yo ya tenía experiencia en proyectos de esos lenguajes, y cuando llegaba al trabajo, se me notaba, que no era mi primer día, en ese entorno de trabajo, se notaba que yo ya arrancaba solo, y igual que lo veían mis compañeros, también lo veía el jefe, decía, este chico no hace falta explicarle algunas cosas, si tenía que preguntar algo, preguntaba, pero se notaba que las preguntas que hacían no eran preguntas básicas, de las que la gente se quedaba pensando, madre mía, es que si me pregunta esto, es porque no ha hecho en su vida nada serio, hacía preguntas un poco más específicas, que ya son más normales, más comprensibles, no entender, y se nota, entonces se nota mucho, así que tienes que practicar sí o sí, ¿vale? Esa es mi respuesta, espero ver también las opiniones de los demás, si es necesario o no, pues haber trabajado en algo práctico, para poder defender un lenguaje, y hasta aquí el vídeo, si tienes alguna pregunta más, o algún tema que quieras que se considere en un debate futuro, pues puedes ponerla en los comentarios, y un saludo.